Ya me tienes como un perro tras tus huesos Baby tú ya me, ya me tienes de rodillas que es a ti a quien rezo Baby tú ya me, ya me tienes en tu celda como un perro Baby tú ya me, ya me tienes así Ya tu eras de todo así Yo supe que baby tú eres un promed mami lady Que no encuentro la solución Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Baby tú eres un promed mami lady Resolvámonos en la habitación haciendo el amor hasta que salga el sol Desde su dolor ya estoy buscando Hasta su mamita ya te estoy necesitando Eres un problema mami girl Ya no sé qué hace esta roma porque me imagino aquí en el aire De la manera que haces el amor, el amor Me tiene que tomar el corazón He buscado soluciones por todo el mundo Y yo suave que no solo tú, Me dé, me solveré, me dejé, me dejé, me dejé Resolvámonos en la habitación, haciendo el amor hasta que salga el sol El problema es tu cintura, que cuando la mueres se te signan todo oscuras Y los abuelitos todos gritan aleluya, pero moza A veces que un ateo tengo una experiencia religiosa El problema, el problema es tu emoción, que se muera el sol de mi locura Y el problema son tus ojos que me quitan la cordura Te da este pobre hombre rojando piso Ayuda, auxilio, socorro, alerta roja, mi corazón me está enterando en una locura El problema, el problema es que no quiero solución Oh baby, tu eres un problema mi lady, ni no encuentro la solución Resolvámonos en la habitación, haciendo el amor Baby, tu eres un problema mi lady Resolvámonos en la habitación, haciendo el amor hasta que salga el sol Uh oh 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 Uh oh oh with Uh oh oh ¡Adiós!